Estamos con Julián Quinteros para Patria de Guimena. Bueno, Juli, ¿cómo estás viviendo este presente de la sexta edición? ¿Dónde deben ser estudiantes? Bien, contento porque el equipo está funcionando. Venimos ganando de 3 a 1 los estudiantes. Jugando un partido... Tal vez no como veníamos jugando tan vistoso, pero creo que hicimos un partido inteligente y que pudimos sacar adelante. ¿Tuviste un año medio regular? Fuiste campeón a principio de año, fuiste uno de los grandes figuras del campeonato, pero también sufriste las lesiones durante los campeonatos del año. Sí, estuve complicado a principio del año. Tuve las lesiones, dos lesiones seguidas cuando volví. Tuve un desbarro. Y creo que, como decíamos antes, que Gaby me bancó siempre. Me daba siempre la confianza, que me decía que cuando volvía tenía que estar bien para jugar. Todas cosas así. Después el apoyo de los medios. Siempre estuvieron ahí. Y eso. ¿Qué expectativas tienen ustedes en esta sexta edición para que quede la Copa de la Minuta? Las expectativas son, como siempre, tratar de salir campeón. Aunque quedamos un poquito lejos ahora argentinos. Pero creo que siempre la ilusión está. Y si no podemos salir campeón, pelear los primeros puestos, terceros, segundo, creo que sería bueno cerrarme el deseo. Para la gente que no te conoce, ¿a qué jugador se parece Julián Quintero? Y bueno, eso por ahí no sé si te lo puedo decir yo, pero por ahí decirte que mi mayor punto con él es recuperar la pelota y tratar de darse lo más limpio posible a mi compañero. Pero no hay ningún jugador que te hayan dicho que te pareces a tal. Y no, por ahí antes en novena me habían dicho, me dijeron muchas cosas, pero por ahí en novena me habían dicho sí Julián Quintero, como estaba justo la niña de Julián Quintero en Huracán, pero no sé. Exacto. ¿Qué expectativas en tu vida futbolística a futuro? ¿Qué tenés? Y primero, llegar a la primera en Huracán, poder consolidar muy bien, lograr un título, y poder jugar en la selección, ser campeón del mundo, que debe ser lo máximo que no puede llegar a pasar. Vos lo fuiste dando por órdenes. Hay muchos chicos que generalmente piden todo el gol de vos. ¿Querés como generar procesos durante tu carrera? Sí, es como todo. Creo que de menor a mayor es como se pueden dar las cosas. Tengo que estar tranquilo que todavía soy chico, tengo tiempo para llegar y mucho más para llegar a la selección. Por último, para la gente que te está escuchando y tu familia, que seguro te va a ver, ¿qué querés dejar? Nada, agradecer a mi vieja que siempre está ahí conmigo, mi viejo, mi familia, todos, mis amigos, que siempre están ahí. Toda la gente de Huracán, que aporta, nos aporta mucho. Y nada, a la gente de Huracán que esté tranquila, que desde abajo estamos haciendo todo lo posible para llegar a primera y poder llegar allá arriba de la tanda donde se merece estar.